La opinión de Aquiles Córdoba Morales, en Antorcha TV. Compañeros antorchistas, amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas, que nos hacen el favor de visitar nuestra página. Acabamos de celebrar un aniversario más de la gesta de independencia, encabezada, iniciada por don Miguel Hidalgo y Costilla. Y creo que es oportuno que hagamos un ensayo, un intento de clarificación respecto al discurso que maneja el gobierno del licenciado López Obrador, su cuarta transformación, que directamente la convierte en una continuación de todo el proceso de desarrollo, el proceso evolutivo histórico que ha tenido México de esta guerra de independencia, iniciada por don Miguel Hidalgo, pasando por la reforma, por la revolución, hasta llegar a su cuarta transformación, que vendría a ser, según la visión oficial, un paso más hacia adelante en la historia de México. Un avance, un nuevo jalón, un salto adelante de la historia de México, comparable por su importancia, por su trascendencia, por su carácter de beneficio, de compromiso con el pueblo pobre de México, que nace, que hereda básicamente todo lo bueno, todo lo heroico, todo lo rescatable de esas gestas anteriores del pueblo mexicano. Preguntémonos, pensemos un poco, ¿es realmente así? ¿Es la cuarta transformación, hija legítima y continuadora, impulsora hacia adelante de las gestas del pueblo mexicano que se dieron en el siglo XIX y principios del siglo XX? Lo primero que yo quiero decir es que ya es un lugar común, es algo que todo mundo sabe, que las revoluciones, cuando son verdaderas revoluciones, las hace el pueblo. Es verdad que no el pueblo solo, siempre lleva a su frente guías, líderes, intelectuales, ideólogos, caudillos en algunos casos, que son los que tienen una concepción completa de lo que está ocurriendo, una concepción completa, profunda de lo que está ocurriendo, de cuáles son los males que acosan a la gente, que acosan a los pueblos, a las sociedades, en un momento dado, y cuáles son los remedios que hay que poner. Es decir, son los que conocen las causas profundas de la lucha, las razones, el remedio profundo de esta lucha, y, por lo tanto, tienen un nuevo proyecto de sociedad que a veces el pueblo que lo sigue no entiende o no alcanza a comprender en toda su complejidad. Las revoluciones son, pues, una síntesis de una visión teórica de la propia sociedad, de sus problemas y de las posibles soluciones que normalmente radican en los ideólogos, en los líderes, en los caudillos, pero que ellos solos jamás con sus propias ideas lograrían efectuar el cambio que se busca. Necesitan el músculo, necesitan la fuerza material, necesitan la decisión de batalla, de guerra, de pelea que sólo puede poner el pueblo organizado. Y, evidentemente, el pueblo organizado no está dispuesto a morirse ni por un caudillo ni por una idea si no tiene o si no cree que a él le conviene que esas ideas o que esos caudillos triunfen y los lleven a la meta que esos mismos líderes proponen. Toda la historia de los pueblos del mundo y la historia de México desde luego no es una excepción, se pueden leer así. Así se debe leer la guerra de independencia, así se debe leer la guerra de reforma y así se debe leer la revolución mexicana. Es un movimiento en el que el pueblo pone la sangre, el pueblo pone la vida, el pueblo pone el músculo, como dije, pone el valor, la acción práctica y sus dirigentes ponen el proyecto de país que se trata de construir. El pueblo ha sido la fuerza decisiva en cada uno de los movimientos transformadores de México y del mundo entero, pero guiado por dirigentes que hasta la fecha no han sido dirigentes de ese pueblo. Es decir, no han sido los ideólogos los abanderados de ese mismo pueblo. Realmente es fácil entender, es fácil descubrir cómo los ideólogos de los distintos movimientos, por ejemplo, en el caso de México, realmente no estaban pensando en beneficiar al pueblo, no eran los intereses populares los que los movían, sino ciertos ideales que, sin darse cuenta quizás, como Hidalgo, como Morelos, habían tomado de las clases sociales a las que ellos pertenecían y a las que representaban. Esto quiere decir en síntesis que el pueblo ha puesto la fuerza, el pueblo ha puesto la vida, el pueblo ha puesto la cuota de sangre, pero sin tener claro en favor de qué, en favor de quién, en favor de qué proyecto de país lo estaba haciendo. Sin tener claro si realmente lo que se le proponía como alternativa en lugar de la realidad que querían cambiar era lo que el pueblo necesitaba. han seguido a los caudillos pudiéramos decir fundamentalmente sin tener ellos claridad de sus propios derechos, de sus propias necesidades, de sus propios problemas y sin tener clara su propia solución de esos problemas. Esto ha ocasionado necesariamente que los pueblos entreguen su vida en favor de causas que no eran las suyas. esto ha tenido que ser así porque los pueblos para llegar a entender su verdadera situación, el lugar que ocupan en la sociedad, el papel que desempeñan en la sociedad, el valor que tiene su trabajo, su existencia, su desempeño dentro de la sociedad, para que el pueblo llegue a entender quién es, qué hace, qué valor tiene lo que hace, qué derechos le corresponde exigir para su beneficio, han tenido que pasar no decenas de años, no cientos, sino miles de años. Desde que la sociedad humana se dividió en una clase gobernante, una clase dominante, una clase que se enriquece con el trabajo ajeno y la gran mayoría del pueblo al servicio de los intereses de estas clases, el pueblo ha ido con cierta frecuencia a revoluciones en las que ha puesto, como repito por tercera vez, la vida, la sangre, pero sin llevar su propio proyecto de país, su propio proyecto de sociedad, sino siguiendo a otros líderes que la han convencido de que lo que ellos dicen es correcto. Y eso ha ocurrido porque el pueblo no ha tenido claridad sobre lo que es, sobre lo que hace, sobre lo que vale y cuál es la verdadera meta que el pueblo como tal pueblo tiene que perseguir. Esto no es raro, no es nada extraordinario. Durante miles de años, cuando menos desde los filósofos griegos se discutió si el átomo existía o no existía y no fue sino hasta finales del siglo XIX que se descubrió el átomo y ahora todos sabemos que la estructura de la materia puede considerarse como atómica. Y puedo dar otros ejemplos, pero no me quiero tardar más. No es raro, pues, que el pueblo, que las masas populares hayan tardado miles de años en darse cuenta de su verdadera importancia, de su verdadero papel y por lo tanto hayan empezado a adquirir conciencia de cuáles son sus derechos y qué es lo que a ella le conviene. Es decir, a tener su propio proyecto de país y defender su propio proyecto con sus propios líderes a la cabeza, verdaderamente salidos del pueblo, y luchar por ellos hasta conseguirlos. Eso no ocurre sino hasta finales del siglo XIX cuando por primera vez el materialismo dialéctico e histórico arma a las clases populares de una verdadera teoría de la sociedad, de la importancia y del papel que juegan los trabajadores en esa sociedad y de la necesidad de que los trabajadores participen en una nueva revolución pero esta vez con su propio proyecto de país, pero esta vez con sus propias demandas conscientemente entendidas y aceptadas para que realmente ahora sí el triunfo revolucionario no sea un fraude más, no sea una frustración más a los intereses populares sino que responda realmente a los intereses de ese pueblo la guerra de independencia fue una guerra en la que el pueblo mexicano puso la sangre los peones los esclavos los siervos los humillados los sometidos por la colonia española deseaban una liberación y creyeron que la liberación vendría conquistando la independencia de México respecto a España por eso dieron su sangre y en efecto finalmente conseguimos la independencia de España pero fue una independencia puramente política dejamos de ser una colonia española y nos convertimos en una nación teóricamente soberana e independiente pero los pobres los peones los siervos los que vivían sometidos a los grandes hacendados y los que vivían sometidos al poder de los españoles ricos siguieron en la misma situación ellos dieron la sangre por la independencia pero cuando esta se consumó las cosas para ellos quedaron esencialmente de la misma manera la guerra de reforma también se puede analizar rápidamente de la misma manera el pueblo mexicano vuelve a tomar las armas a partir de la revolución de Ayutla y vuelve a pedir justicia vuelve a esperar justicia vuelve a pedir un país para todos un país democrático un país justo y por ello se sacrifica por ello da la vida pero cuando el movimiento de reforma triunfa lo que hace es instaurar por primera vez abrir como quien dice las puertas a el desarrollo capitalista de México don Benito Juárez era un liberal pero el liberalismo no es la ideología del proletariado del pueblo pobre sino de la burguesía en ascenso por eso don Benito Juárez lo que hizo fue precisamente convertir a la tierra en una mercancía es decir en expropiar los bienes de manos muertas de la iglesia e incluso proponer una ley que finalmente fue aprobada para que ejidos y pueblos vendieran sus propiedades colectivas porque su liberalismo le decía que la forma correcta la forma básica en que tiene que desarrollarse la sociedad es a base de la propiedad privada don Benito Juárez era un defensor de la propiedad privada y también por supuesto de la propiedad privada de la tierra no traicionó sus ideales don Benito Juárez él siempre pensó así el pueblo creyó que eso era lo que le convenía y fue tras de los hombres de la reforma pero cuando la reforma se consumó y México se convirtió en una república soberana representativa federal etcétera los exidratarios los pobres los campesinos los obreros que ya entonces comenzaban a existir los pequeños comerciantes se quedaron en la misma situación no hubo una revolución social que alcanzara a las clases pobres las clases pobres siguieron siendo lo mismo y vino la revolución mexicana la revolución mexicana estuvo más cerca de consumar los ideales del pueblo pobre que salió a apoyarla a las fuerzas revolucionarias primero siguiendo a Madero y después siguiendo a Carranza a Villa y a Zapata todos sabemos que Villa y Zapata eran los líderes verdaderos del pueblo pobre de México Zapata era el líder de los verdaderos campesinos que reclamaban en la tierra que les habían quitado los hacendados y que reclamaban que la tierra se repartiera porque la tierra decían debe de ser de quien la trabaja con un lema que yo considero muy justo y muy correcto pero Villa y Zapata no tomaron el poder tuvieron la oportunidad de hacerlo pero no lo tomaron el poder vino a caer finalmente en don Francisco y Madero que era un terrateniente del norte del país y después cuando asesinan a Madero en manos de don Venustiano Carranza que había sido gobernador porfirista y que tenía desde luego una ideología bastante conservadora no era un líder popular los líderes populares no llegaron al poder y fueron asesinados posteriormente el pueblo volvió a poner la fuerza volvió a poner el músculo pero no se benefició al final de la revolución mexicana ¿qué fue lo que hizo la revolución mexicana? barrer con los últimos obstáculos con los últimos vestigios que tenía el capitalismo mexicano para desarrollarse por eso podemos decir yo sostengo yo digo yo afirmo que la revolución burguesa la revolución que llevó a la burguesía a la clase capitalista que ahora domina la economía del país y de alguna manera el poder político del país se dio en dos tiempos el primer tiempo fue el movimiento de la reforma y el segundo tiempo fue la revolución mexicana a partir de la revolución mexicana el capitalismo mexicano se desarrolla sin obstáculos aunque con vicisitudes con avances y retrocesos pero hasta el día de hoy lo que vemos es un avance una consolidación un desarrollo pues de un sistema capitalista que nace o que se completa finalmente con la revolución mexicana los campesinos y los trabajadores y los obreros en la revolución mexicana ya hubo un fuerte componente obrero por supuesto volvieron a quedar en la misma posición volvieron a quedar como una clase sometida por lo tanto si es cierto que falta una cuarta transformación pero la cuarta transformación que falta es precisamente un cambio en el que el pueblo participe con su propio proyecto de país con su propia visión de lo que hay que hacer para que se beneficie el pueblo y todas las demás clases que quieran sumarse a la lucha del pueblo y que estén dispuestas a reconocer en el pueblo al verdadero creador de la riqueza social que reconozcan en los trabajadores que reconozcan en la clase obrera a los productores directos de la riqueza sin los cuales ningún país del mundo ni ahora ni nunca puede vivir los obreros y los campesinos son los creadores de la riqueza de los países y son hasta el día de hoy en buena parte del mundo y en México también los únicos que no gozan de esa riqueza hace falta pues una cuarta transformación pero esa transformación ahora tiene que hacerla un pueblo que ahora sí tenga conciencia de lo que quiere hacer de por qué lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer para beneficio del propio pueblo hasta la revolución mexicana eso no se podía hacer porque el pueblo carecía de esta claridad histórica pero ahora tenemos esa claridad histórica ahora el pueblo de México y del mundo sabe cuál es su papel sabe cuál es su importancia y tiene que reclamar su bienestar y sus derechos y tiene que reclamar el reconocimiento pleno de las clases trabajadoras dentro de una sociedad equilibrada tanto en el terreno económico como en el terreno político como en el terreno social y en el terreno cultural si pensamos bien la revolución de independencia pudiéramos calificarla de revolución porque allí el pueblo tomó las armas contra los españoles en la guerra de reforma el pueblo tomó las armas contra los conservadores y en la revolución el pueblo tomó las armas para hacerse oír por el gobierno de los científicos y de Porfirio Díaz la cuarta transformación no nació de una revolución popular armada y eso es el primer punto que tenemos que tener claro aquí hay una diferencia y una diferencia que no es menor una diferencia que tenemos que tener bien claro la cuarta transformación no es una revolución del pueblo que haya tomado las armas para imponer al gobierno de López Obrador como su gobierno como si ocurrió en los otros movimientos y Mao dice Mao dice y sabía lo que decía el poder nace del fusil López Obrador llegó al poder por el voto libre y democrático del pueblo y entonces tenemos que preguntarnos el pueblo votó por una revolución por una cuarta transformación que ni siquiera tenemos claro hasta ahorita en qué consiste y hacia dónde nos lleva no el pueblo mexicano no votó por eso votó por un gobierno que por una parte combatiera todos los males todas las lacras que nadie puede negar que existían y eran terribles antes de la elección de 2018 de eso no hay duda y votó porque el nuevo gobierno acabara con esas lacras pero también que acabara con lo que al pueblo realmente le interesa con la pobreza con la falta de servicios con la falta de educación de calidad con la falta de salud con la falta de vivienda que el gobierno se preocupara por un ambiente limpio para todos por cultura y deporte para los jóvenes para todos por el desarrollo urbanístico de las comunidades campesinas y también de las colonias pobres de las ciudades y en fin se convirtiera en un verdadero promotor del bienestar económico de los derechos políticos de los derechos culturales ambientales educativos y de salud y de alimentación del pueblo mexicano por eso votó el pueblo en favor de López Obrador y ahora nosotros nos enteramos de que hay una revolución en marcha pero es una revolución que el pueblo no defendió con las armas en la mano nos enteramos de que la cuarta transformación va a generar un país diferente un país nuevo pero repito no sabemos cuáles son las características de ese país en qué consiste el verdadero proyecto de transformación de la cuarta transformación y por lo tanto el pueblo mexicano no puede estar de acuerdo no puede estar decidido a defender con todo la cuarta transformación porque no puede defender algo que no conoce y que no conoce no por su culpa sino porque nadie se atreve a explicárselo muy bien los señores que encabezan la cuarta transformación parece que lejos de tener interés en hablarle claro al pueblo en explicarle hacia dónde lo llevan y por qué lo llevan para allá parecen interesados en esconder la realidad en esconder sus verdaderas intenciones en arrojar tierra a los ojos del pueblo para que no se dé cuenta de lo que quieren hacer y de lo que ya están haciendo y eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar si ellos no nos hablan con la verdad entonces estamos nosotros en nuestro derecho de juzgarlos por los resultados de su gobierno y aquí no hay manera de que nos engañemos estamos viviendo una revolución en favor del pueblo estamos mirando una mejoría constante de los factores fundamentales que realmente integran lo que se entiende por un nivel de vida mejor para el pueblo estamos en una crisis económica terrible en parte por la pandemia es cierto pero en parte esta crisis ya venía desde antes por una política económica errónea del gobierno que en buena parte consistió en ponerse a tomar decisiones que dañaron los intereses de los inversionistas y a esto se añaden sus declaraciones y sus insultos y sus amenazas y otras medidas de agresión hacia la empresa privada de tal manera que lo que ha provocado es un clima de incertidumbre de descontento de inseguridad para la inversión y eso es lo que estaba provocando ya la contracción de la economía antes de la pandemia con la pandemia solo se ha acelerado pero sumado los dos factores a donde nos han llevado a una tremenda crisis económica el país va a decrecer según los mejores especialistas el PIB el Producto Interno Bruto va a caer no menos del 10% a fines de este año se han perdido un millón 117 mil empleos formales pero solo los empleos formales los que se registran en el Seguro Social los empleos informales y los de los que se autoempleaban en alguna cosa llegan a los 32 millones de desempleados mucha gente ha perdido sus empleos mucha gente ha visto reducidos sus ingresos drásticamente se están cerrando muchos micro pequeños y medianos negocios e incluso algunos ya no tan medianos por la falta de ayuda del gobierno federal para poderlos mantener funcionando y para tenerlos abiertos como fuentes de trabajo para la gente y ahora nos enteramos de que el proyecto del presupuesto del gobierno para el 2021 el proyecto de egresos de la federación no plantea ninguna medida para remediar esta terrible situación económica ninguna medida para minorar el desempleo ninguna medida para mejorar los salarios y los ingresos de la gente ninguna medida para acelerar el crecimiento de la economía en el PEP se ve claramente todo el dinero que puede ser disponible que no está etiquetado en compromisos inamovibles se va al tren Maya a la refinería de Dos Bocas y al aeropuerto de Santa Lucía por una parte y por otra a los programas del gobierno que consisten en darle cantidades mínimas de dinero a la gente más necesitada para tenerla de su lado como clientela electoral segura pero no hay más cuando comenzaba el problema de la pandemia el presidente dijo que iba a crear dos millones de empleos antes del fin de año donde están esos dos millones de empleos dijo que tenía ahorrados 500 mil millones de pesos para hacer frente a la emergencia económica donde están esos 500 mil millones de pesos se nos han dicho cosas verdaderamente inauditas increíbles y sobre todo increíbles porque se hacen afirmaciones que no tienen sustento para engañar al pueblo pero lo que si es un hecho es lo que estamos mirando en el proyecto de egresos de la federación aquí no hay nada que nos pueda permitir pensar que vamos hacia la salida del túnel que el desempleo que la falta de salario que la reducción de los ingresos y que la falta de todo tipo de recursos en las familias para vivir se vaya a disminuir o a paliar con las políticas del gobierno estamos presenciando una parálisis educativa que en otros países ya se resolvió por el control temprano bueno por el control oportuno de la pandemia en México no podemos abrir las escuelas porque no hemos logrado controlar la pandemia estamos ya en 71 mil muertos y estamos con más de 600 mil contagiados según los datos oficiales y la cosa sigue porque no se ve ninguna medida del gobierno para contener el avance de la pandemia no podemos abrir las escuelas entonces y le estamos dando a nuestros jóvenes a nuestros niños un sucedáneo de educación a través de la televisión que todo mundo sabe que es un fracaso que no va a sustituir a los maestros y a las aulas y a las escuelas como venía funcionando la educación antes que ya venía funcionando con problemas y esto va a ser una tragedia porque va a ser una generación perdida para el pueblo de México la infraestructura del país se está deteriorando aceleradamente sobre todo la de las comunidades rurales carreteras caminos drenaje pavimento agua potable luz eléctrica todo se está deteriorando aceleradamente no reciben nuevas inyecciones de dinero no hay inversión para renovar para darle mantenimiento a todos estos servicios y evidentemente el tiempo hace su papel y todo esto se está deteriorando y en el proyecto de egresos de la federación no hay prácticamente nada de dinero para que estas necesidades se atiendan y junto con todo esto hay una represión abierta contra el pueblo un ejemplo que yo tengo que poner porque es el que a mí me interesa es Antorcha Revolucionaria nosotros estamos siendo perseguidos y acusados sin juicio sin pruebas con las puras afirmaciones del director de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto de que nosotros somos lavadores de dinero pero estas acusaciones no se justifican de ninguna manera nosotros hemos señalado puntualmente cuáles son las debilidades cuáles son las falsedades que contienen las denuncias que ha hecho a través de los medios el licenciado Santiago Nieto y nadie se ha atrevido a desmentirnos ni siquiera el propio Santiago Nieto sostenemos que estamos siendo víctimas de una represión política es decir que Santiago Nieto está utilizando la facultad que tiene para cancelar cuentas de los ciudadanos acusados o sospechosos de manejar recursos de procedencia ilícita lo está usando como un garrote para reprimir a los opositores del régimen no se nos ha hecho mucho caso no hemos tenido gran eco en los medios ni en los comentaristas que influyen de manera preponderante en la opinión del país porque hay miedo a reconocer porque hay un bloqueo mental de todos ellos a reconocer que la larga campaña de 46 años en contra de Antorcha ha sido una campaña llena de puras mentiras y de puras acusaciones insostenibles no quieren reconocer muchos medios muchos periodistas muchos articulistas muchos columnistas que se dieron vuelo publicando en otro momento mentiras contra Antorcha llamándonos brazo armado del PRI llamándonos grupo de Chocke llamándonos chantajistas no quieren reconocer ahora que Antorcha es la única organización que tiene masas estructura y valor y decisión para salir a defender la verdad ante el gobierno de López Obrador no lo quieren reconocer hablan de la injusticia hablan incluso ahora que está en el ambiente la cancelación de cuentas de los agricultores de Chihuahua salen algunos con muy buena pluma a decir que aquí está una prueba de que la UIF es decir la unidad de inteligencia financiera está convertida en una Gestapo es decir en un órgano de persecución de los enemigos del régimen porque está cancelando cuentas a troche y moche simplemente para reprimir a los opositores evidentemente que tienen razón es un hecho evidentísimo es un hecho innegable que la congelación de las cuentas a los defensores del agua de la presa de la boquilla y del agua de las presas de Chihuahua es una represión del gobierno es una represión sin taparrabos sin atenuantes se produce como una respuesta a la defensa decidida que los agricultores de Chihuahua están haciendo del agua de riego con el que se sustenta buena parte de la vida económica del Estado nosotros estamos muy de acuerdo con la lucha de los agricultores de Chihuahua nos consideramos también agraviados por lo que está ocurriendo con los agricultores de Chihuahua se le congelan las cuentas al presidente de Ciudad de Licias Eliseo Pompeán con lo cual se impide que se paguen los salarios de los trabajadores se impide que él cobre los ingresos propios porque todo esto se hace a través de transferencias bancarias se congela la cuenta de la Asociación de Responsabilidad Limitada Río Conchos agricultores prósperos probablemente se congelan las cuentas de la unidad de usuarios de riego del Estado de Chihuahua porque se atrevieron a defender el agua para la vida de sus familias y de sus hijos y como respuesta el gobierno acusa a estas gentes de estar manipuladas por políticos del PRI del PAN y dicen algunos hasta de Morena cuando el pueblo apoya a López Obrador dice que el pueblo es sabio y que al pueblo nadie le engaña y al pueblo nadie lo manipula y cuando ese pueblo como en Chihuahua sale a defender el agua contra López Obrador ahora resulta que son viles borregos manipulados por el PAN por el PRI por Morena no se puede entender esta lógica porque no existe es una simple manera de salirse con la suya a pesar de que toda la gente está mirando que no es así que eso no es lo que está ocurriendo y además salen a decir que van a procesar van a someter a juicio a los manipuladores del movimiento por los daños causados a la presa a la boquilla que ya estimó el presidente en alrededor de 100 millones de pesos es decir no solamente está la represión y la congelación de las cuentas sino que ahora los van a perseguir por daños a los propiedades a los bienes de la nación esto señoras y señores es un verdadero peligro porque es pasarse por encima del estado de derecho pero decía yo ahora y que bueno que así sea los medios los comentaristas gente con autoridad sale a decir la UIF miente la UIF está siendo utilizada como garrote para reprimir a los opositores al régimen pero se niegan casi puntillosamente casi religiosamente a hablar de lo que sucede con antorcha decía yo y no lo hacen a pesar de que es clarísimo que lo que es cierto para la gente de Chihuahua es cierto también para nosotros y no hay manera de decir por qué allá sí y aquí no por qué allá sí miente Santiago Nieto y por qué en nuestro caso no miente sí miente pero lo que pasa es que mucha gente está presa de sus propios prejuicios de los propios errores que cometieron en el pasado al calificar a los antorchistas con todo y eso nosotros reclamamos que se reconozca que también nosotros y antes y más gravemente que los agricultores de Chihuahua estamos siendo perseguidos por la unidad de inteligencia financiera lo que hicieron con los agricultores de Chihuahua exhibe de cuerpo entero la arbitrariedad absoluta con que opera Santiago Nieto pero esa arbitrariedad absoluta ya existía antes en el caso de antorcha campesina y nosotros pedimos que la opinión pública nos reconozca víctimas de la UIS como lo hacemos nosotros y todo México con los agricultores de Chihuahua a los cuales aunque nunca me lo han pedido yo les doy mi mano amiga y les digo estamos con ustedes en su lucha porque es una lucha justa esto es lo que está pasando así están las condiciones en el país hay más pero ya no tengo tiempo ya abusé del tiempo por eso puedo terminar preguntando la cuarta transformación es hija legítima de las transformaciones anteriores de las revoluciones previas tiene derecho la cuarta transformación a llamarse la continuación histórica de esos grandes movimientos sociales es realmente un salto hacia adelante no lo que estamos mirando es un hijo bastardo que hace un mal uso del pasado mexicano para justificar su política antipopular que lejos de hacer un salto hacia adelante es un salto hacia atrás es un retroceso abierto y lo peor de todo es que quienes estamos pagando más este retroceso somos el pueblo y en particular el pueblo organizado y si no allí está Chihuahua y aquí está el movimiento antorchista para demostrarlo muchas gracias ¡Gracias!